Yo he planteado claramente que acá hay una conducción, ahora Mauricio Macri es nuestro ex presidente y siempre hablando con quienes han sido presidentes o quienes son presidentes, la otra vez hablando con Luis Lacalle Pou o hablando con Sanguinetti, Sanguinetti me decía, a mí siempre me faltó, por haber sido uno de los primeros presidentes en Uruguay, a mí siempre me faltó un ex presidente con quien hablar. Y yo creo que es importante, va a ser un consejero importante para nosotros. Pero el liderazgo lo tiene usted ahora. Bueno, creo que me lo gané.